El director de cultura de boca del río Leopoldo Domínguez invitó a los abuelitos del municipio a que acudan el próximo lunes 26 de agosto en punto de las 7 de la noche al Teatro Fernández Gutiérrez Barrios ya que ahí podrán llegar a objetos antiguos para que se haga una exposición de los grandes tesoros que guardan los adultos mayores. Bueno, tenemos una actividad que es una exposición de objetos antiguos que se llama Un Paseo por la Historia y se va a llevar a cabo el día 26 de este mes a partir de las 7 de la noche en el Teatro Fernando Gutiérrez Barrios con la intención de invitar a toda la gente mayor, a gente que a partir de los 65 años quiera participar con nosotros y que traigan con nosotros a esta exposición todos los objetos antiguos que tengan en su casa desde máquinas de escribir, puede ser trajes que tengan ahí guardados en el armario, teléfonos o cualquier objeto que tengan en su casa vamos a estar llevando esta exposición en el Teatro Fernando Gutiérrez Barrios esto con la intención de celebrar lo que es el Día del Abuelo. El director de Desarrollo Social del municipio boqueño, Juan Manuel Una Nueva Azcal, dijo que se sigue abatiendo el rezago social por lo que ya son muchas las familias que cuentan con el piso de concreto pues según un estudio del Coneval, alrededor de 900 viviendas todavía tenían piso de tierra. Así es y este es uno de los beneficios más importantes, creemos nosotros, porque bueno, si le cambia la vida a las familias de Boca del Río que en el 2010 según estudios del Coneval eran alrededor de 800, 900 familias pero bueno, ahorita se ha detectado que es un mayor número y bueno, al día de hoy van alrededor de 870 pisos ya instalados y lo que pretende nuestro alcalde, el licenciado Miguel Ángel Yunes y la licenciada Patricia Logueira, presidenta del DIF es cubrir en su totalidad con este rezago social que es el que las viviendas del municipio tengan piso de tierra todavía. Para promover el uso de la bicicleta en la ciudad, al ser un medio de transporte que no contamina y que genera salud y bienestar para las familias el Ayuntamiento de Boca del Río llevará a cabo el Critical Mass, un evento que se realiza en más de 300 ciudades en el mundo. y que se efectuará en el municipio boqueño el viernes 26 de septiembre a las 8 de la noche en un circuito de 12 kilómetros. El presidente municipal de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, al hacer la presentación del programa dijo que Critical Mass es un evento que nace en San Francisco en 1992 con la idea de promover la utilización de la bicicleta como un medio de transporte, no solo como instrumento recreativo o deportivo y que además de ser un medio eficiente y ecológico también da salud y bienestar a las personas. Una actividad que estamos pensando realizar, que se está realizando en más de 300 ciudades en el mundo que se llama Critical Mass Critical Mass es un evento que nace en San Francisco desde el año 1992 con la idea de promover la utilización de la bicicleta como ustedes saben la bicicleta pues ya a nivel mundial se ha retomado fuerza como medio de transporte no nada más como un instrumento recreativo o deportivo sino que ya la bicicleta se utiliza en muchas ciudades del mundo para transportarse de un lado a otro ya que es un medio eficiente, ecológico, es un medio que obviamente también le da salud y bienestar a las personas y bueno nosotros tenemos la intención de promover precisamente la utilización de la bicicleta en Boca del Río y empezamos dando el ejemplo a través del laboratorio urbano uno de los proyectos que empezamos en este año es precisamente las bicicletas que ven por allá que se utilizan para transportarse del ayuntamiento, de lo que es el Palacio Municipal hacia las oficinas de la Casa de la Cultura en lugar de utilizar el coche para recorrer esta distancia que es muy pequeña pues lo que tenemos son bicicletas en los dos lugares hasta aquí la información del día de hoy que tengan un extraordinario fin de semana soy Luis Acosta para Notichable hasta aquí Notichable, nos vemos en la próxima Notichable, nos vemos en la próxima Notichable, nos vemos en la próxima the Gracias por ver el video.